hola my people bienvenidos nuevamente a mi canal de todo un poco con louis hoy vamos a ver aviones de guerra antiguo ok quédase conmigo que vamos para allá recuerda que yo se de sus ojos wow aquí vamos a ver los vescales y vamos a ver los aviones aquí ok sigamos por aquí vamos a ver, siga por aquí mira que bonita esta área aquí, no puedo dejarla, yo no puedo dejar esta área, mira que santuario esto aquí, wow precioso voy a aprovechar este sitio a coger las mejores tomas que yo pueda coger aquí miren esto esta precioso aquí vamos a ver vamos para acá vamos a ver vamos a ver mira este, no se que clase de avión es este pero yo se que es de la fuerza aérea ok no se que es de la fuerza aérea es mo ¿Sabes lo que es? ¿Qué año es eso? No tengo idea Eso es un gran tren de estufa Estaba preguntar ¿Qué? Es el primer jet de la Unidad de la República y vino a la servicio en mayo de 1945, un poco tarde para ver la acción oh sí? pero este fue nuestro primer fighter cool es llamado a F-80 Shooting Star y puedes ver que en la nube hay dos .50 calibre machine guns oh ¿y es? ah, ¿dónde está? oh, no, no una de aquí y una de aquí ok, cool este fue nuestro primer fighter pero fue un poco tarde para que no se... no se fue ayer fue ayer para el teatro pero en mayo de 1945, se fighting en el alemán teatro y por el tiempo de la guerra de la pacífica fue ayer cool gracias Gracias. Hay un aeroplane dentro. Tiene toda la caja. ¿Estamos haciendo el honger game? Ah, mira eso. Sí, y luego hay 3, 2, 1, 2, 3. Vamos a llegar a mi cabeza. Miren esto. No lo puedo decir de avión porque no sé. O sea, que tienen esto aquí. 1934. Ok. Éselo. No. Y seguimos por aquí. Lo único que puedo decirle es que miren esto. Paralón y léanlo. Porque de aviones yo no sé nada más. Solamente montarme. Montarme. Oh, mira clase de motor. Ahí viene mano. Esto es, esto, esto, esto. Esto es como plástico mano. Oh, esta bonito. Este del Navy. Como lo pueden apreciar aquí. Ahí tiene el pato que está cansado ya. Le está saliendo la lengua. Ok. Vamos a ver el motores. Ok. Este es el sitio aquí. Este es el 1950. Oye. Este es el barro. De andando. Este es el barro. Estaba saliendo al marro. Estaba saliendo. Oye. este avión era de Navy, está retirado, esto está increíble esto, mira esto, mira esto mi gente en 1910-1911, pero quien se va a montar ahí mira eso, hay que tener valor para montarse ahí aquí tenemos un poco más, un carretón de carreta, esto es 1867 esto es 1867 es un aeropuerto aquí, SSUA ahí era que transportaba los heridos que cañoncito verdad apaga el cañoncito uh 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 probámonos para arriba ahora segundo peso vamos a ir por aquí y vamos a ir por aquí también hay una habitación aquí tenemos un carro y no sé qué es esto aquí por 1.883 me pueden poner pausa y así leen la información de este vehículo se no se lo que es pero es una carreta vamos a escalar y las dos caritas vamos a escalar ya como ven amigos como ustedes ven a la parte de atrás esto está lleno, pero está interesante al final de estos vídeos voy a poner direcciones aquí para que se den la vuelta solamente cuesta, esto es un día especial hoy que cuesta 25 dólares 25 dólares pero es interesante, ahora después de esto tengo que ver los tanques, para allá voy, pero voy a estar aquí primero no se vayan, recuerden, yo seré sus ojos vamos subiendo ahora para arriba vamos subiendo no se vio la fórmula mira este detalle gente dime si es bonito o no es bonito este es bonito o no es bonito venimos aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Mira que heavy están en estos casitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es el primer! ¡Eso es lo que primas! ¡Eso es lo que primas! ¡Pero menos puedes primas cuando tienes que estar en el lugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya terminé en esta área! ¡Suscríbete! ¡A la próxima! Ahora vamos a ver... Vamos a ver los tanques ahora corriendo. Ok... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora estás por aquí... Ok mi gente ya terminé aquí, vamos a seguir para otro lado, bueno mente como ya tú sabes ya los pasé por todos los aviones esos de la segunda guerra mundial de la primera guerra mundial Anyway, que lo gocen, bye ¡Gracias! ¡Gracias!